No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya No me corres ya para ahí, como tienes, tienes ya